Muy buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados de esta décimo sexta legislatura del Estado. Quiero saludar con gran afecto y reconocimiento a los que hoy nos acompañan en este recinto legislativo. No sin antes también agradecer a todas y a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales. A la maestra Marisa del Carmen Yecham, galardonada con la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi. A la licenciada Diana Tucco, parlamentarista de mujeres 2020 y líder artesanal de la comunidad de Espichil. También a la licenciada Amanda Taj Arana, líder artesana igualmente de la comunidad de Espichil. Y por supuesto quiero también agradecer en lo personal la presencia de mi amigo y compañero diputado suplente Ismael Kamal Angulo. Muchas gracias Ismael por acompañarnos. Muchas gracias a todos por su presencia. Esta décima sexta legislatura avaló la aprobación y declaración de cada cinco de septiembre como día estatal de la mujer indígena. Esta declaratoria, al igual que las declaratorias internacional y nacional, se llevó a cabo en memoria de Bartolina Ciza. Mujer indígena que nos dejó, que no se dejó avasallar por los colonizadores y que luchó y murió en manos de ellos. Pero que siempre, siempre defendió a su pueblo y a sus derechos como indígena. Como Bartolina Ciza, hoy vemos mujeres mayas, mujeres indígenas que constancia, pasión y carácter que buscan mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida social, económico y político. Mujeres que reclaman los derechos que les son propios y les han sido negados históricamente. Mujeres indígenas que quieren ser reconocidas, respetadas, pero sobre todo, que sean tratadas por igual, como todas las demás personas, como los mismos derechos, con las mismas oportunidades, pero sobre todo, mujeres que exigen dejar de ser discriminadas por su origen y por las condiciones en las que se encuentran. Como poder legislativo, debemos ser verdaderos aliados de la lucha, en la lucha y en la exigencia de reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, pero también de preservar las tradiciones ancestrales, que son el elemento primordial que las caracteriza y les otorga un rasgo invaluable, que son ellas las verdaderas guardianes de su cultura. Por ello, en el marco de esta conmemoración se presenta ante ustedes, a petición originaria y constante de las borradoras de la comunidad de Suichil, del municipio de Felipe Carrillo, Puerto, esta iniciativa que pretende reconocer, proteger y conservar su patrimonio cultural intangible, consistente en las técnicas, características y patrones de los bordados que se realizan en las comunidades mayas de Suichil y demás comunidades del Estado de Quintana Roo. Resulta innegable la necesidad de apoyar esta propuesta, en virtud de que los bordados mayas han sido heredados y enseñados de generación en generación, aunado a que en el caso específico de la comunidad de Suichil, varios de sus talleres, organizados y conformados, en su mayoría por mujeres indígenas mayas, han sido reconocidos y premiados por sus artesanías, así como también están incursionando en la participación de pabellones culturales y artísticos, tanto locales, nacionales como internacionales. Los bordados mayas de la comunidad de Suichil y demás comunidades es una expresión artística y cultural que debe llevar a cabo nuestros ancestros y sobre todo la gente particular y debe contar con mayores mecanismos de reconocimiento que le den el valor cultural que merecen dichos bordados y con ello generar mayor impulso y reconocimiento de manera legal a este patrimonio cultural vivo, pero sobre todo garantizar a las bordadoras la subsistencia de su cultura, que ésta siga viva y que a su vez les genere mejores condiciones de vida. Lo más trascendente de esta propuesta, de esta iniciativa, es que han sido mujeres de la etnia maya quienes están siendo las impulsoras en el reconocimiento de sus derechos, de su cultura y de su arte ancestral. Debo también hacer mención y reconocer a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la cual a través de sus valiosos investigadores han llevado a cabo un trabajo de gran valía en conjunto con las mujeres bordadoras para lograr presentar ante este pleno esta propuesta legislativa. No cabe duda que los bordados de las comunidades y pueblos indígenas del Estado son un patrimonio cultural vivo e invaluable, que debe ser protegido, valorado e impulsado de manera coordinada con las autoridades y las comunidades de donde se gestan estas tradiciones ancestrales, pero sobre todo que es patrimonio cultural que deviene de manas artesanas y de mujeres de nuestros pueblos indígenas mayas. Es cuanto.